Pues miren, les adelanto, la familia está en contra. Ya por ahí ellos, los Stalin, metieron ahí al INPI y al registro que nadie puede usar el nombre de don Paco Stalin. Entonces, si ya grabaron, porque ya grabaron la primera escena del proyecto que van a sacar. Entonces, si ellos ya estarán parados con que no pueden usar el nombre, pues ahora, ¿qué va a suceder? Porque ya están grabando todo y yo me imagino que están utilizando el nombre de Paco Stalin. Entonces, bueno, le preguntamos a Paul qué ha pasado al respecto y él los actualiza de este tema, porque eso está delicado. A ver qué nos dice. Los derechos de autor, pues es eso. Nada más no es que se respete el nombre de mi papá y que no lo pueden utilizar. Y obviamente es un trabajo que ya llevamos un rato haciendo mi hermano y en la mano del abogado de Paul. ¿Ya pudiste ver el rostro que va a supuestamente interpretar a tu padre? Sí, sí, ya lo vi. No tengo un gusto de conocerlo. Pero en cuestión de eso, ¿qué le dice tu abogado? Bueno, el señor Paul, ¿lo han podido frenar esto? ¿No se ha podido? ¿Cuál es la complicación? Pues es que realmente que podamos frenarlo, no creo que podamos frenarlo. De que sí, sí está un proceso de que si utilizan el nombre de mi jefe vayan a tener consecuencias, pues desde luego que sí. Pero, pues hasta ahorita, pues seguir trabajando con los abogados, ya ver qué pasa. Pero de que podamos detener la serie. Paul, te he hecho la semana pasada, el martes, lunes de la semana pasada, ya se filmó la primera escena y justamente parten de este momento. ¿Qué tanto ustedes no quieren que sea como la premisa de una historia tan importante como la de tu padre? Pues es como lo he dicho desde el principio, es este, ya sabe, ya sabemos y ya se sabía que lo único que quieren vender ellos es amarillismo y es este, pues vender a mi padre como un delincuente, ¿no? O sea que no, no, no era mi padre. Mira, nada más le voy a criticar una cosa a Paul. Yo entiendo, es su papá y le duele, ¿no? Lo puedo entender, o sea, esa parte no puedo hacerme el frío. Pero a ver, también, si tu papá fue una figura pública, no puedes tú hacer que los proyectos que salgan de él lo dejen como un santo. Perdón, o sea, si algo, o sea, todos se supieron muchas cosas de don Paco Stanley. Y si hay una productora que quiere sacar una serie, un documental, lo que sea, y mostrar al personaje, no te puedes enojar. Si tu papá por años vivió de la gente, comió de la gente, estuvo para la gente ahorita, o sea, no nada más es, para acabar pronto, no nada más es cuando les conviene. Ni modo, tienen que aguantar vara. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Entonces, sí se me hace muy, muy infantil y muy hasta injusto, que al que, y yo entiendo, son los familiares, lo entiendo, pero no pueden tapar el sol como un dedo. Y la gente, que fue la que le dio de comer mucho, toda la vida a don Paco, tienen derecho a ver lo que quieran y como quieran. Esa es una realidad. Déjame conectarme, porque ya tenemos por acá a este, a Dani Fra, que bueno, para que me ayude a hablar, porque ahí no siento bien madreado. Pero bueno, yo sí creo que no, o sea, repito, entiendo que les molesta, pero, híjole, chicos, no podemos tapar el sol como un dedo. O sea, por eso las series no triunfan, porque las muestran, son series a modo, en donde le quieren limpiar la imagen a todo mundo, y pues no está padre. O sea, por la neta no está padre. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ya, ya metieron ellos, este, mano legal en esto, y pues, a ver qué dice la casa productora, porque tengo entendido que ellos ya están, este, pues metiendo, mire, vamos a hablar ahí al Dani Fra, que ya está con nosotros, muy galán él. Y bueno, pues, este, vamos a ver qué pasa con este tema, que es el público. Y no te preocupes. Mitch, ¿por qué no invitarían a Paul a hacer el papel de Paco Rosalba Carrillo? Pues si estás viendo que ya está, si ya estás viendo que no quiere que, este, que hablen de su pa, ¿tú crees que no iba a ponerse rejuego en cada escena? Pues claro que sí, no iba a ser la mejor opción. Mitch, ojalá y te veamos en la próxima temporada de La Casa y La Valencia. Ay, sí, la verdad es que, a ver, y respetar, o sea, sí me cae muy gordo que le esté faltando tanto respeto a la producción, saliéndose como si nada. Oye, me está poniendo por acá. El Juan ya andaba bien caliente, y ya se quería salir, pues puede ser, pero pues ni modo, pues te empecé a ir a tener el baño y te haces la, te jalas el pescuezo al ganso, hombre, ¿cuál es el problema? Mira, dice Cecilia Martínez, buenos días, Mitch, ya ando como tú, pero aquí estoy escuchándote desde la oficina, pues como familia, a ellos les duele su papá. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero su papá fue una persona pública. Su papá fue una persona pública, o sea, su papá, este, no, no puede quedar en la privacidad, porque fue un persona, a eso te expones cuando eres un personaje público. Es un, ahora sí que está el negocio. Y, o sea, por ese lado, si fue un señor que nunca figuró, ah, bueno, que no se metan, pero si fue un señor que estuvo en televisión por años, que hacía presentaciones, que comía del público, el público también tiene que haber hecho a conocer la otra cara de la moneda, eso pienso yo. Hola Mitch, te veo desde el gym. Ay, Guillermo Muñoz, qué tida amiga, qué padre, muy bien tú. Mira, dice por acá Marilu Pérez, Mitch, saludos, es la primera vez que puedo verte en vivo, gracias. Mi Marilu hermosa. Gracias.